Pedro Sánchez dice que vivimos en un país extraordinariamente injusto y que España será un lugar mejor si tiene más automóviles eléctricos y menos Lamborghini, pero ¿por qué no podemos tener las dos cosas? El presidente parece pensar que cuantos más Lamborghini haya menos coches eléctricos habrá, que los Lamborghini existen a expensas de los coches eléctricos y que son, en fin, una muestra más de la rapiña que los ricos perpetran sobre la ciudadanía indefensa. Eso es algo que sucede en todo caso en las cleptocracias socialistas. En las economías libres los ricos se hacen ricos mejorando la vida de los demás, no empeorándola. Ni Amancio Ortega, ni Bill Gates, ni Steve Jobs le han puesto a nadie una pistola en el pecho. Son ricos porque millones de ciudadanos hemos decidido darles voluntariamente parte de nuestro dinero a cambio de unos productos y de unos servicios que satisfacen nuestras necesidades. El que alguien obtenga grandes beneficios es, por tanto, una señal de que está creando valor para la sociedad y haciendo bien las cosas, que es lo que significa etimológicamente beneficiar. Bene facere, hacer el bien, en latín. Los ricos no nos estorban, señor Sánchez. Déjelos usted en paz, como recomendaba Olof Palme a Mario Suárez, y preocúpese del abandono escolar temprano de los ninis, de los parados y, en general, de los pobres. Porque el riesgo de exclusión social ha aumentado en España y en la Unión Europea ya sólo es tan peor que nosotros, Bulgaria y Rumanía.